Muy buenas a todos chicos, en este vídeo os voy a enseñar a conseguir los Pokémon Shiny con cadena de Poké Radar. Este es uno de los métodos más divertidos y para mí también más fáciles, relativamente hablando, de conseguir un Shiny si sabes cómo hacer la cadena, ¿vale? Para hacer este método lo principal que necesita es el Poké Radar, que se consigue después de pasar la liga Pokémon, inflarte a repelentes y muchas a copiobol, ¿vale? La copiobol es la bola que funciona mejor con los Pokémon que ya tienes capturados. Entonces, como vamos a hacer cadena, la copiobol sería la bola que mejor nos vendría para continuar. Este reto. Entonces, ¿en qué consiste el Poké Radar? El Poké Radar es una herramienta que cuando lo uses, pues va a ver que la hierba en la que estés se va a empezar a agitar. Y cuando tú te acercas a esos puntos, comienza un enfrentamiento contra un Pokémon salvaje. El mecanismo para conseguir Shiny consiste en que cuando te aparece ese Pokémon, o lo mates o lo captures para comenzar una racha. Entonces, vuelves a usar la herramienta del Poké Radar, te vuelve a salir otro Pokémon, y si ese Pokémon es el mismo que te ha salido antes y lo vuelves a matar o capturar, habrás hecho la racha y habrás continuado para conseguir el Shiny. Lo que se pide, lo que el juego te pide para tener el máximo ratio y la mayor posibilidad de conseguir un Shiny, es que haga una racha de 40. Cosas que te rompen la cadena. Montarte en la bici, comenzar un enfrentamiento contra un entrenador, volar, ir al subsuelo. Cuando tú uses el Poké Radar y te salgan los movimientos de la hierba, el que tiene más posibilidad de ser el Pokémon que acabas de matar o capturar anteriormente, es el que está a cuatro bloques de ti. A cuatro pasitos, digamos. Lo que estás viendo en pantalla ahora mismo es una referencia para que veas cómo se miden las distancias en el juego. Otra cosa que te ayuda es que si tienes que elegir entre matar o capturar, siempre capturar va a darte más posibilidades de que el siguiente Pokémon sea el que acabas de capturar. Si lo matas, es más probable que pierdas la cadena. Siguiendo este método deberías poder conseguir unos 40 de cadena relativamente fácil. Una vez que llegas a los 40, ya no hace falta que abras ningún Pokémon más, ¿vale? No tienes que continuar la cadena. Lo que tienes que hacer es simplemente resetear el escáner, que se hace como estás viendo en el vídeo. Te mueves sin que ningún entrenador te toque porque se te rompe la cadena. Te mueves un poquito y vuelves a reiniciar el escáner. Para identificar cuándo uno de esos puntos es shiny, te sale de la siguiente manera. Se ve como un brillo. Ahí vas a saber que ese Pokémon es seguro 100% shiny. Añadir también que con este método consigues cada vez cuanto más aumente la cadena que te salgan Pokémon con más IV. Y si en algún momento ves que la hierba se mueve más de lo normal pero sin brillo, quiere decir que el Pokémon que sale tiene habilidad oculta, ¿vale? Es también un método de conseguir Pokémon con habilidad oculta. Si ves que una hierba se mueve más de lo normal, ese sería. En principio ya estaría. Eso sería todo lo que necesitas saber para conseguir hacer una buena racha y conseguir todos los Pokémon shiny que quieras. Y te dejo por aquí un vídeo acerca de las estatuas shiny que puede que también te interese. Te mando un saludo y hasta pronto. Te mando un saludo y hasta pronto.